Hola, buenos días. Hoy os presentamos un apartamento para alquilar en Barcelona Ciudad, en la zona de Sants, que está entre la Viguda de Madrid y la Rambla de Brasil. Es un apartamento que se ha reformado o se ha rehabilitado de forma integral y está nuevo a estrenar. Vamos a conocerlo. Bueno, pues estamos en la escalera de acceso. Es también toda una escalera totalmente rehabilitada, conservando los elementos antiguos. Muy bonita. El piso es un segundo, o sea, es un primero, pero es como si fuera un segundo de altura, ya que tenemos entre el suelo. Y bueno, cuando entramos, pues nos encontramos la sala principal, ya que es un apartamento tipo love. Esta sala principal, pues tendría, como veis, los techos rehabilitados, viendo la bóveda, que son súper bonitos. Tendríamos toda esta zona, que sería zona de comedor estar, con una cocina abierta, una cocina americana. Como podemos ver aquí, esta zona de aquí tendría la encimera, que es un avitro, tiene su campana extractora, su horno, y también tiene lo que es el lavavajillas panelado. Entonces, aquí adelante de la zona de la cocina, tenemos un mueble con lo que es el frigorífico combi, y dentro, en este promueble, tenemos la caldera del agua caliente y la lavadora secadora. Bueno, continuamos viendo este espacio tan chulo, a ver, la rehabilitación, por ejemplo, todo lo que es la carpintería, es puente de rotura térmica, imitando a madera, súper bonita, con doble cristal, evidentemente. Y después tenemos acceso a este balconcito, con unas vistas muy agradables, ya que se ven, pues, todo lo que son la zona esta de árboles, una zona muy tranquila. ¿Vale? Volvemos hacia adentro, vemos este espacio, y así hacia la derecha, pues, tendríamos la zona para montar el comedor, sala de esta. Entonces, aquí al final tenemos lo que es el baño, vamos a verlo. Bien, el baño, tenemos entrando a la izquierda, pues, el lavamanos, perdonad, yo voy con la mochila, el lavamanos, el váter, está también todo puesto con la iluminación, puntos de LED en el techo, y así a la derecha, entrando, tenemos una ducha con efecto lluvia y también con el mango de ducharte individualmente. Bueno, volvemos hacia atrás y vamos a ver la zona habilitada como habitación, ¿vale? Es una zona que comunica con el comedor, tiene esta apertura para que le entre luz natural y ventilación, ¿vale? Y es una habitación, un espacio para montar el dormitorio, también con aire acondicionado, y espacio para poner una cama de matrimonio, aquí, y después, en la parte de adelante, justo entrando, pues, toda la parte de lo que es armario, ¿eh? Pues ya está visto, ¿eh? Espero que os haya gustado, y es un apartamento ideal para una persona sola, una pareja como mucho, que quiera estar en una zona súper céntrica, con un montón de servicios, en Barcelona Ciudad, y que estrene un apartamento totalmente rehabilitado. Cualquier cosa que necesitéis o cualquier duda que tengáis, como siempre, todo el equipo de Marés Mellar estamos a vuestra disposición. Hasta pronto, gracias. 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 Gracias.